¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfrío. Algo ha cambiado, mas nunca olvido el pasado, cuando éramos tan felices tú y yo. Dime si algo cambió desde ayer, dime si algo hice más sin querer. Si tuve errores, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer. Vuelve a llorar de emoción como ayer. Mírame, bésame igual como ayer. Y podremos juntos vivir confiando en el porvenir como ayer. Yo te prometo cambiar desde hoy, y darte entera mi vida y mi amor. Deja rencores, olvida viejos temores, volvamos a ser felices como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer. Mírame, bésame igual como ayer. Mírame, bésame igual como ayer. Ayer creme igual o ayer. Mírame, bésame igual o ayer. Gracias.